Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Pregúntale primero si nos puede mantener Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Pregúntale primero si nos puede mantener Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si nos puede mantener Pregúntale primero si nos puede mantener Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar